Barra lateral, Buscar conceptos. Versión 6.7. Para buscar un concepto dado de alta en fondos debemos identificar dentro de la barra lateral el icono Buscar conceptos. Presionar sobre él. Y a continuación visualizaremos la ventana donde debemos definir los parámetros de búsqueda. Estos son Nombre del concepto. Mostrar solo visibles. Presionando sobre el botón Buscar se desplegará el listado de registros que satisfacen los parámetros de búsqueda previamente seleccionados. A través de esta opción podremos tanto modificar conceptos existentes como dar de alta nuevos elementos dentro de esta tabla. Presionando sobre el botón Buscarinson. Presionando sobre el botón Buscar darf imágen de esta tabla. Así que el video es un programa fivio CO2. Presionando sobre elbvoice Dr. Y a continuación garanti a la mancha te revelaráncar. установ enablesles el500 euros A continuación de describirse el video.